Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah estamos en el día 22 de ramadán, alhamdulillah Alhamdulillah ya pasaron 22 días de ramadán y pues pasa muy rápido Quiero leer algunas cosas que se revelaron en Surat al-Ajzab Surat al-Ajzab es una sura muy importante que todo musulmán debe de estudiar Tiene muchos versos y muchos ajkam, muchos juicios importantes Y el nombre es tomado del-Ajzab, o sea del grupo, de la alianza de los no musulmanes Promovida por un grupo de judíos, o por los judíos en general, salvo uno Pero finalmente también se unió a ellos, que eran tres grupos de judíos Este, y, este, o sea fueron y formaron un, una confederación De, de, de luchadores, todo un ejército, aliados con los Koraysh Este, y juntaron alrededor de diez mil, un ejército de diez mil Para ir a pelear contra, contra Medina Y todo a última hora, no, porque los musulmanes no sabían Los musulmanes eran como mil quinientos musulmanes en todo Incluyendo niños y mujeres más o menos En esa época no había muchos Eran como en el año cuatro, después de la, de la hijera Cuatro, cinco, un poco después de, de Ujud Y Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam Fue informado por el Ángel Gabriel Que ellos venían Y tenían dos semanas, ¿no? No, eh Fue informado No me acuerdo si por el Jibrail Alaihi Wasallam O si alguien fue ahí, le informó De igual forma, pues, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Le hizo saber Y reunió a todos y preguntó ¿Qué, qué es lo que debemos hacer? Y el sussalman al-farsi Sugirió hacer una trinchera Y se llama la, la batalla de la trinchera Escarbar una trinchera como de dos kilómetros de largo Más Este, y bastante hondo Para protegerse de este ejército Porque había nomás Calculaban que nomás había un estrecho Por el cual podían pasar, ¿no? Porque en Medina Este Esta Ya la montaña de Ojo Y ahí Como que había un lugar Este Por donde podrían pasar Todo lo demás era como Piedra volcánica Y que es difícil Accesar a Medina De esa forma Pero estaba ese estrecho Entre dos montes Hicieron una Y alhamdulillah O sea, hay que leer La batalla de Handak Que es algo realmente Increíble De la historia del profeta Y de ahí Que fue una prueba De ahí Crecieron Pero En ese contexto Y en otro contexto También El del Del Etc De De la fitna Que le hicieron a Aisha Este Se revelaron Los siguientes versos Yo creo que es muy importante Que entendamos Y contemplemos Varias cosas De estos versos Son 3 1 2 3 4 5 5 versos Los voy a leer Y Es respecto A las mujeres Así empieza Las mujeres De la casa Del profeta Y luego termina Con las mujeres En general Y los hombres Y mujeres en general Los musulmanes Pero es muy Muy interesante Entender este aspecto De la Sharia Importante Y quien Es piadosa Y se somete De ustedes De ustedes Las mujeres Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Tanto Las mujeres O sea Sus hijas Es la gente La gente Que vivía En su casa Dice su profeta De la comunidad De la comunidad O sea Tenían Una responsabilidad Y este es el verde Y por eso Quiero explicar esto Les dimos una provisión Karim Luego dice Y luego dice Y ya Nisa Un nabi Lastun Naka Ahadi Minan Nisa O mujeres Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Ustedes no son Como cualquier Cualquiera Cualquiera De las mujeres Por cierto Que Si tienen Ustedes Tacua Deben de De someterse Para que no caiga Una enfermedad En sus corazones Y hablen Siempre La verdad Y hablen Koula Ma'rufa Y estén En sus casas O karna Fibuyotikinna Wala Tabarrajna Tabarrujaljaheliyatilula Y Eh Y Y tengan Esta Eh Modestia Esta Eh Quédense en sus casas Y tengan esta modestia No No salgan Este Sin la ropa adecuada El El La cuestión Del hijab Empezó Primero Con Con las esposas Del profeta Ellos pusieron El ejemplo Antes de que Se revelara Cualquier verso Y esto tiene A la Gente en común Y esto tiene Mucho que ver Con Algo que Omar Es que Omar reconoció Este Y Y Sugerió Que las mujeres Deberían de vestirse De otra forma ¿No? Omar se le adelantó Al wahi Eh Pero Pues empezó Con Con las esposas Con la casa Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Y no No se descubran Como en los días De la ignorancia Y le dice Allah Subhanahu wa ta'ala Wa kibna salata Wa ati'na zakat Y Hagan el salat Den el zakat Wa ati'na Allaha Wa rasulihi Y obedezcan Allah Y a su mensajero Y luego Allah Dice Inna Mayuridu Allah Li Yudhiba An Kumu Rijsa Ahl Al Bayt Wa Yutah Hiru Kum Tat Hira O sea Estas Nuevas Cuestiones Que Allah Les ordena Y se Lo hace Allah Subhanahu wa ta'ala Porque Allah Quiere para Ellos Para Ellas Purificarlas Porque Son las Madres De los Creyentes Quiere purificarlas Y que se vaya Cualquier impureza De ellas De ellas Y aquí Allah Les menciona Ahl Al-Bayt Rijsa Ahl Al-Bayt Y para que Ahl Al-Bayt Sea purificado O sea Aquí Allah Subhanahu wa ta'ala Especifica Ahl Al-Bayt Como las Mujeres Del profeta Sallallahu Sallam Que incluye También Fátima Ok Esto es bien Importante Sobre todo Los que tienen Diálogo Con los Shias O sea Ahl Aisha Es Ahl Al-Bayt Esto es clarísimo Cuando uno lee El Corán ¿No? En muchos Aspectos El Ahl La gente La gente De De Noh La gente De Lut Ahl La Y aquí Pero aquí Allah Subhanahu wa ta'ala Es clarísimo Quiere purificar Le está hablando Directamente Está hablando Al femenino Ok Está hablando Waqimna Waqimna Femenino En la lengua árabe Es clarísimo Esto Está dando órdenes De manera femenina ¿No? O sea Esto es algo gramatical Hermanos Básico Y La enseñan O sea Dice Y obedezcan Al profeta Wa ti'na Y Akimna Hagan el salat Wa ti'na Hagan Den el zakat Este Allah Quiere purificar La casa Al elbeit Luego Allah Dice Todavía A ellas Porque luego Cambia Al general Pero empieza Todavía está hablando Con ellas Waqimna Y recuerden Ustedes mujeres Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Mayut lafibuyut Kuna Lo que se Recita En sus casas Sepárala Porque La Aisha Por ejemplo Fue testiga Ella Era la gran sabia Del islam Porque Ella Atestiguó Y vio Todo lo que Recitaba El profeta Sallallahu alayhi wa sallam En tahajjus Muchas cosas Ella fue Testimonia Pero Allah Testiga Pero Allah Dice Waqimna Y recuerden Recuerden Mayut lafibuyutikunna Y recuerden Lo que Se recita En sus casas O sea Como hagan Memorícenlo Conténganlo Lo que Se memoriza En sus casas Min ayatillah De los versos De Allah Subhanahu wa ta'ala Y Aparte Walhekma Y en este sentido Hay Consenso De los Olamas Walhekma Es La sabiduría Del profeta Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam O sea La sunna Entonces Allah Les dice A las mujeres De la casa Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Waqimna Mayut lafibuyutikunna Y recuerden Lo que Se ha recitado En sus casas De los Versos De Allah Subhanahu wa ta'ala Y De la Hikma O sea De la sunna Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Por cierto Que Allah Inna Allah Kana Latifan Khabida Por cierto Que Allah Es Este Noble Es Latif Cariñoso Y bien Y está bien informado Latif Latifan Khabida Luego Allah Ya le habla A todos los musulmanes En general En el siguiente verso Que es un verso Muy importante Lo voy a recitar Y luego les voy a decir Por qué Es muy 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 particular Y usted Salaam Quinta Por qué Es Allah Subhanahu wa ta'ala Wa adhan A'udhu Bilahi Minash Shaitan Rajim Al- 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 Por cierto, que los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, o sea, los que tienen los musulmanes y las musulmanas, o sea, los que tienen el convenio, los que hicieron shahada, los que son parte de la comunidad del profeta, o sea, esos son de la Ummah de Muhammad, los creyentes, los que tienen imán, saben lo que hemos estudiado en las áreas, o sea, el imán, los que tienen imán, y las que tienen imán, recuerden que los versos anteriores, refieren a las mujeres, empieza, o sea, quien se somete al qanat, quien tiene la piedad, quien se comienda, el qanat implica varias cosas, el qanitin o el qanitat, o sea, los que piden a Allah subhanahu wa ta'ala, los que piden a Allah subhanahu wa ta'ala, los piadosos, los que buscan la ayuda de Allah, y las qanitin, las qanitat, y los que son veraces, y las que son veraces, o sea, tienen sidq, los que tienen, son genuinas, creen en lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado, tienen sidq. Wasabirina wasabirati, los que tienen paciencia, y las que tienen paciencia, o sea, de todas las dificultades, tienen paciencia tanto en el ebtilá, en las dificultades que Allah subhanahu wa ta'ala, con las que Allah probaba la comunidad, para que subieran en grado, en rango, como también en la paciencia, y ser pacientes en la desobediencia, en no caer, esto ya lo platicamos, lo que implica. Wal mutasaddiqin, wal mutasaddiqat, y aquellos, y aquellas que dan caridad, tanto caridad voluntaria, como el sadaqa, o sea, el zakat, lo obligatorio. Wasah imina, wasah imat, y aquellos que ayunan, y aquellos que ayunan, wal hafidina furujihim, wal hafidat, y aquellos que son castos, que, o sea, que, 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 pues, solo tienen relaciones con lo que se les ha permitido, que no, no cometen zina, ni adulterio, que son, son castos, que bajan la vista, que practican la castidad, y las que, las que practican la castidad. Wadaqirin Allahu kathiran, y aquellos que recuerdan mucho a Allah, wadaqirat, y aquellas que recuerdan mucho a Allah. Y Allah les ha preparado una gran, este, un, 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 un rahma, un perdón, bendiciones en esta vida, y una gran recompensa en el más allá. Estos son, versos revelados, este, un poco después de, este, surat al-Ajzab, momentos muy difíciles, este, hay que estudiar sobre la batalla de, del Handak, y como Allah es algo milagroso, como Allah protegió a los, a los musulmanes, de, estaban, diez contra uno, no, eran diez mil contra mil y tantos. Pero Allah protegió a los musulmanes, alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.